El día de hoy se llevó a cabo en el Tribunal de Garantía de San Carlos, en forma virtual, la formalización de cargos en contra del imputado y exalcalde de la Comuna de San Carlos, don Hugo Naim Yebría Fura. Se le formularon cargos por el delito de negociación incompatible, se fijó un plazo de investigación de cinco meses y se establecieron como medidas cautelares las del artículo 155 en su letra D, vale decir, un arraigo nacional, y letra C, una firma mensual. Los hechos por los cuales fue formalizado, dicen, relación con las adquisiciones de terrenos por parte del alcalde a un camino colindante denominado como lote 15, camino que fue declarado por el mismo alcalde como camino público para unir dos sectores de la Comuna de San Carlos, de San Camilo y Monte Blanco. Y una vez que fue declarado público este camino, al otro día suscribe con el mismo vendedor el alcalde e imputado contratos de promesa de compraventa de terrenos colindantes y después compra derechamente una serie de terrenos colindantes de ese camino, los cuales algunos traspasa a familiares cercanos como la hija de su pareja y a su propia pareja a través de una tercera persona. También estuvieron presentes en la audiencia, querellante del Consejo de Defensa del Estado y querellante particular también, representado por el abogado don Andrés Cruz, en representación del director de obras municipales de la Municipalidad de San Carlos, don Gastón Suazo, de la concejala Lucrecia Flores, y de un arquitecto de la misma Municipalidad, don Martín Zip Dios. Eso es cuanto puedo informar.